y llegamos ahora sí al final de las transferencias de enero en este modo carrera con el sevilla y tenemos una transferencia creo que por ganso así es amigos de 30 millones al arsenal y vendimos también por 25 millones a vicente y borra al bayern münich le ponemos ahora para continuar cuatro mensajes así que vendimos a ganso por 30 millones ahí está así que veremos que tenemos para gastar ahora 56 millones en transferencias tenemos que gastar el dinero sí o sí ya que es no lo usa ahora no lo usar nunca lamentablemente así que yo pienso que ficharía a un volante ofensivo en esta parte final de las transferencias y yo pienso que está amigos entre marco asensio del real madrid oscar que está jugando ahora en el bayern münich no o también la de julián draxler ustedes que dicen me debería ir por marco asensio por julián draxler o por oscar es la gran pregunta de el día de hoy pero lamentablemente no creo que tenga el tiempo suficiente para poder ser jugadores así que lo que voy a hacer ahora es el clic de las transferencias cómo hacer este clic básicamente tenemos que llegar hasta la última hora de transferencias o sea que lo ponemos hasta uno buscamos a los jugadores y le ponemos lo que es por ejemplo marco asensio que sea amigos consulta también a oscar le ponemos consulta y a julián draxler también que sea consulta también está lanzini miguel almirón edwin cardona y gonzalo martínez a ver no puedo hacer la consulta aquí lamentablemente pero bueno a ver amigos ahora sí y lo que tenemos que hacer ahora es simplemente pasar al siguiente mes y acabar las transferencias de enero veamos a ver tenemos que el real madrid no quiere vender asensio sobre el bayern 54 millones por oscar y por el parís tampoco lo quiere vender así que veamos así que le podría poner unos pienso que qué tal unos 40 millones por oscar a ver ustedes qué dicen enviar oferta y también tenemos la opción de dragster que no sé por qué no puedo hacerlo pero bueno a ver por marco asensio lo podría poner entre unos 40 millones y 48 48 a ver le pongo que está si le pongo amigos unos 45 millones puede ser o 50 esa es la pregunta del día le pongo unos 45 a ver por marco asensio y miren eso amigos estamos prácticamente fuera del de las transferencias de enero estamos en febrero así es guau pero bueno a ver le ponemos a continuar así que jugaremos ahora frente al villarreal por la liga así que estamos en partido frente al villarreal por la liga española ahora sí comenzamos le ponemos en ofensiva para el sevilla para atacar mejor a ver por el triunfo vamos sevilla se cayó ahí dos santos ese es jonathan dos santos no para cuidar con soldado a ver no hijo de su madre para cambu bueno lamentablemente aprendiendo a hacer frente al villarreal y apenas estamos 7 primer tiempo lo hizo para cambu para el villarreal pero bueno a ver monos con todo así veamos vamos sevilla ese es martial el pase para creo que es lo sano tranquilo lo sano a ver que se muestra y mi compañero está al área para el pase para pineda sigue pineda para el basta lo sano lo sano y la voto en defensa a lateral para el sevilla a ver cuidado ahí vamos ese es falta árbitro por dios así que amigos ahora sí comenzaremos el segundo tiempo y hasta ahora la verdad mal para el sevilla no estamos perdiendo como el de la cambu a ver vamos choque lo sano tú puedes porque yo creo en ti el pase para yo metí si yo metí ahora que se anima a instalado siga al área yo yo me digo un arremate no era para que le dieras un tremendo puntillazo pero bueno dios mío hasta ahora no me sale ninguna ni una jugada pero tenemos todavía tiempo para poder jugar cuidado cuidado ahí con el villarreal a si bien ella yo van no es ese es este jonathan dos santos lo que fundó con giovanni a ver vamos grimaldo a ver punta y martial martial sigue martial continúa martial a ver y se muestra ahí vamos no había nadie en el área pero bueno a ver sigamos ahí ese es costa vamos chucky esto puedes adiós mí otra vez se viene el villarreal no está solo ahí cuidado con la cambu vamos ese es no hombre qué combinación jonathan con bacambu increíble dos villarreal 0 sevilla en serio otra vez amigos marcamos a los 77 y nos mató ahora de verdad nos mató a ver vamos pero así es lamentablemente no cuando lo comienza como que no le va tan bien como después a ver martial y se arrebale el hijo de su madre puta madre me es mío ver vamos a ver pineda hasta una viento porque todas las interceptas por dios todas las jugadas me las marcan bien los jugadores del villarreal la cpu dios mío eso va a ser lateral para el villarreal 83 de segundo tiempo vamos a ver ahí carrico pero ponte las pilas no seas mamón por favor a ver no se ríe no no puta madre ese jugador se pone ahí pero más lento esta es falta de frustración ahí de creo que de pineda aquí está maría para mi jugador pero bueno así es lamentablemente y qué tal remate ahí de jeje de jonathan dos santos así que al final fue 2 para el villarreal 0 para el sevilla lamentablemente hoy día no me salió absolutamente nada pero a veces pasa eso le ponemos a continuar a ver veamos cómo nos ir amigos en el partido o perdón en el fichaje de oscar o de marco asensio tenemos la respuesta de el real madrid y del bayern munich dijeron que sí por asensio ok vamos a ver yo pienso que no va a querer venir por esa cantidad de dinero va a querer venir por más seguramente así que me voy por doscientos mil cuatro años y le ponemos a que sea clave enviar oferta a ver tenemos que me llegó 81 vamos a ver y me llegó 81 me sacó una y una vez también guau 81 de valoración para pineda en este modo carrera hasta ahora y tenemos que finalmente aceptar la oferta asensio después de prácticamente una semana de la oferta por por el real madrid pero aquí está ficharemos asensio fuera de las transferencias de enero con el glitch de transferencias no como le quieran llamar ahí está fichamos a marco asensio y yo creo que lo necesitamos porque o sea no faltó conductor el equipo así es y bueno por ahora está lesionado vamos a ver cuántos días está fuera de las canchas marco asensio y tenemos que asensio estará fuera de las canchas por dos días o sea que estará listo para el siguiente partido que va a ser creo que frente a las palmas ahí está frente a las palmas amigos el día 11 de febrero así que veremos con los amigos en el debut de ascensio en el siguiente capítulo está mostrado amigos en puestos 5 con 35 puntos hasta ahora en europa league en esta campaña así que amigos esto aquí fue todo por hoy ahora sí me despido un saludo y hasta la próxima veremos cómo nos irá al final de esta campaña en el siguiente episodio adiós y